Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre y hoy hablaremos de cómo sería posible que Rafael Correa y Jorge Glass se puedan librar de la persecución que están viviendo es indudable que esta persecución va a durar hasta el año 2021 si es que el presidente Lenin Moreno continúa en el poder después del próximo año porque si logra continuar después del próximo año es muy posible que sí pueda sobrevivir hasta el año 2021 pero si no, porque tiene todas las cosas en contra ¿cuáles son los factores que tiene en contra? pues el primer factor que ustedes saben es que hay una gran fuga de capital cometió el error de liberar esto que se llamaba la liberación de capitales es decir, los inversionistas podían venir al Ecuador pero no podían sacarse la plata cuando le daba la gana tenían una limitación para sacar sus capitales y tampoco los banqueros podían sacar sus capitales ni los terratenientes, ni los ricos, ni nada entonces consiguieron que este gobierno les liberara de lo que es el retorno de capitales a la inversión extranjera era con el fin de atraer inversión extranjera ustedes saben bien y también la inversión nacional ustedes saben que hay sobre los 30 mil millones de dólares de ecuatorianos en el extranjero entonces se pretendía atraer esos 30 mil millones de dólares para que los ecuatorianos en el extranjero vengan a invertir acá pero no lo van a hacer nunca al contrario al liberar esto de los capitales pues los banqueros, los terratenientes y todos van a sacar su plata por eso es que ya no tenemos circulante en Ecuador no hay dinero hay deflación por esta falta de circulante y se debe eso a que al permitir la salida de capitales todo el mundo va a sacar la plata porque saben que Lenín Moreno no va a durar o porque saben que Lenín Moreno cuando termine su mandato va a ser inmediatamente sustituido por alguien que quiera continuar la corriente de Correa entonces este es el primer mecanismo mediante el cual está apretada la garganta de Lenín Moreno y va a tener mucha dificultad en terminar porque no hay circulante no hay dinero todo el dinero está saliendo del país sale por múltiples vías etcétera, etcétera el único dinero que usted puede encontrar en el Ecuador en este momento es el dinero del narco lavado y el dinero sucio que viene del tráfico humano y el que viene del tráfico minero por ejemplo la empresa que le está sosteniendo a los enemigos de Correa es una empresa minera esta empresa minera es una empresa que compra el oro que se sustraía ilegalmente de Ecuador compraba el oro y sigue comprando el oro que se sustrae ilegalmente de Ecuador e inclusive mina a los mineros ofreciéndoles equipas bombas de succión para sucionar el fondo del río retroexcavadoras cosas, minas taladros chancadoras etcétera etcétera para después comprarle la producción esta empresa minera es la que se vio golpeada cuando Correa prohibió la explotación ilegal del oro de manera artesanal como se hacía en Ecuador y esto especialmente en la zona del río Santiago donde esta minera que le sostiene a Valda obtenía dinero y lo mismo lo hacía en las zonas de Zamora etcétera etcétera entonces esta compañía minera que vivía de el contrabando del oro es la que se ha declarado la mayor enemiga de Correa y actualmente está sosteniendo a Valda el siguiente paso de esta falta de dinero y de circulante en Ecuador se debe como ya les dije a que realmente el único circulante que existe en Ecuador igual que existe en Panamá es el circulante del dinero sucio el dinero del narcotráfico el dinero del tráfico del oro y también existe el narco lavado y el narco lavado pues es uno de los recursos más importantes con los que está circulando el dinero es el que le da vida a Ecuador todavía el narco lavado comprende especialmente en inversiones muy muy especiales y muy claras la primera gran inversión es la construcción nadie le pide a un arquitecto a un ingeniero a un propietario de un terreno cuentas de cómo construyó su casa de dónde vino la plata para construir su casa ni nada simplemente él puede salir poner un anuncio en el periódico señores necesito capital inversionista que quiere ayudarme a construir un edificio de apartamentos y tengo el terreno y el dinero va a llegar ¿por qué? porque hay dinero para este tipo de inversión que es propiamente libero que está circulando y que entra clandestinamente por las fronteras y por múltiples formas el segundo lugar donde está muy clara la inversión es el dinero que está entrando en el filo en el borde marino hay dos empresas que están manejando este dinero que entra clandestinamente y que circula y que necesitan ser invertidos y se invierten básicamente en camaroneras y la otra es en barcos de pesca los barcos de pesca a su vez están sirviendo en el caso de Ecuador como proveedores de combustible para las lanchas rápidas y los mini submarinos que llevan la droga hasta Centroamérica y hacia los Estados Unidos en cambio las camaroneras se han convertido en un lugar interesante para guardar la droga debajo de las piscinas porque escondido en el fondo de las camaroneras puede y cubierto por agua es mucho más difícil de detectar y por último otra de las grandes inversiones de las que usted ve que circula el dinero es en la venta de vehículos en la venta de transporte especialmente transporte pesado pero sobre todo esta venta de vehículos es el otro lugar donde circula gran cantidad del dinero que está nadando y que llega tiene origen dudoso por supuesto Panamá y Ecuador vuelvo a repetir al ser países dolarizados tienen esta gran ventaja de ser paraísos de el dólar ilegal del dólar que viene por el narcotráfico por que puede ser introducido desde los paraísos fiscales sin rendir cuenta de nada porque esta es otra de las características por supuesto este dinero que está saliendo de Ecuador va a parar en los paraísos fiscales donde ya sabemos el alcalde de Guayaquil que quiere ser candidato ahora a presidente quien tiene dinero escondido el banquero que también quiere ser candidato a presidente tiene dinero escondido el que fue presidente y hacía sus payasadas también tiene su dinero escondido y vino desde allá es decir la gente que tiene mucho dinero mete su dinero en paraísos fiscales recordemos que los países más ricos en el mundo el caso de Europa en este momento son paraísos fiscales comenzando por Suiza pero el más importante y el más rico de Europa es Luxemburgo está también Irlanda del Norte ahora es un paraíso fiscal y existen estados en Estados Unidos como el estado de Delaware que es un estado que es paraíso fiscal Las Vegas es un paraíso fiscal y Atlanta es otro paraíso fiscal entonces en estos lugares es donde se puede guardar el dinero pero ¿qué ventaja tiene poner el dinero en paraísos fiscales? Poner el dinero en paraísos fiscales significa que le van a pagar a usted más interés que lo que le ponen en otro banco internacional y la segunda cosa es que cuando usted pone el dinero en el paraíso fiscal no le preguntan de dónde viene ni cómo consiguió ni para qué ni cuál es el fin el origen y dónde va es simplemente dinero que llega sin preguntar usted tiene una clave numérica y se acabó el problema nadie sabe que usted tiene siquiera el dinero la siguiente cosa es que cuando usted necesita sacar dinero se lo van a prestar le van a prestar el doble no importa a ellos no les importa si eso es para tumbar un gobierno comprar diamantes sangrientos en áfrica es miradas en colombia traficar con armas a cualquier grupo guerrillero traficar con droga eso no importa eso no hay nada que ver lo único que el banco sabe es que este es el dinero que entra y este es el dinero que sale y punto final y le van a dar muchísimo dinero y con muchas ventajas por eso es la ventaja de tener el dinero en paraísos fiscales por eso los paraísos fiscales prácticamente han financiado campañas políticas la campaña de albarito la campaña del banquero la campaña de otros más han sido financiados por los dos paraísos fiscales que le prestan plata pues al candidato que tiene la plata y guardar entonces así es como está funcionando este país y frente a esta situación hay persecución política esta persecución política se ha concentrado como ustedes bien saben en Jorge Glass y Rafael Correa la persecución política ha encontrado mecanismos que siempre se inventan las leyes que ustedes saben que son invenciones no es que la ley es la da por Dios no es que la ley es una cosa sabia que la hicieron los hombres más sabios de un país no, no, no la ley es algo que le conviene al que esté en el poder punto y cuando alguien esté en el poder entonces hace una ley cuando viene otro hace otra ley y ahora se están jugando con las leyes recuerden que a Jorge Glass le juzgaron con una ley que ya no existía para evitar que él pueda volver a ser candidato o pueda volver a ser presidente vicepresidente perdón ahora pues Correa mejor ni viene al país porque sabe que van a jugar con las leyes seguramente van a buscar un código que ya no existe una ley que ya no existe o una ley que se van a inventar ese rato con dedicatoria este es el problema que tenemos en Ecuador la ley ya no existe la ley es el uso del poder está al servicio del que está en el mando y el que está en el poder antes del que estaba al servicio del que estaba en el mando no eran los jueces no eran los abogados solamente sino que además estaba el ejército y la policía ahora todavía no está el ejército y la policía pero ya están los abogados y los jueces este es el sistema en el cual nos estamos moviendo cuando termine el año el periodo del Lenín Moreno entonces hay una posibilidad muy concreta que haya un candidato y que ese candidato proponga como única única programa de gobierno convocar convocar a una asamblea constituyente y durante dos años primero llamando a una elección de nuevos asambleístas y luego haciendo la nueva constitución cambiar la constitución actual porque hay que cambiar la constitución actual porque la constitución actual tenía un talón de Aquiles cual era el consejo de participación ciudadana se creó un consejo de participación ciudadana que permitía a un presidente como el caso de Lenín Moreno convocar a una consulta popular cambiarlo y luego elegir los miembros del poder judicial los miembros del poder electoral y corrompiendo a toda la asamblea o comprando a los asambleístas tener todos los poderes en su alcance nombrar procurador nombrar defensor nombrar superintendentes y de esa manera controlar al país esa era la falla fundamental que había tenido la constitución del 2008 y que ahora tenemos que corregirla para impedir que eso se pueda repetir lo mismo tiene que haber una nueva constitución que impida que la prensa sea la dueña de la comunicación en el Ecuador la prensa privada entonces tenemos una lucha y una cosa concreta que se debe hacer si se hace una nueva constitución esta nueva constitución además tiene que ser también muy concreta tenemos nuevos límites en el Ecuador tienen que ser definidos esos límites como que ya están definidos por supuesto pero quienes son los que pueden utilizar este nuevo espacio y como se debe utilizar este nuevo espacio pues el Ecuador es 5 veces más grande gracias a Rafael Correa todos los gobiernos anteriores hicieron que el Ecuador fuera más chiquito llegamos a tener la quinta parte de nuestro territorio original hoy gracias a los acuerdos firmados con Colombia con Perú con Costa Rica Ecuador tiene ahora 5 veces más tamaño que el que tenía antes de la firma de estos tratados es así pues entonces que tenemos que para el año 2021 pensar seriamente en un candidato que convoque a una asamblea constituyente y en esa asamblea constituyente además ese candidato tiene que ofrecer una cosa fundamental el perdón la clemencia a Jorge Iglesias y a Rafael Correa para que de inmediato ellos puedan ser candidatos a cargos públicos eso es todo tenemos que ir por ese camino y entonces necesitamos un candidato que sea la persona que llame a una nueva asamblea constituyente y que perdone les quite las cualquier sentencia inventada y creada porque todos sabemos que estas sentencias son manipuladas son sucias son manejadas contra Rafael Correa y Jorge Glass esa es mi propuesta y Jorge Glass y Jorge Glass y Jorge Glass